Yo creo que todo lo que hicieron por mi hija es impagable. Y con todo el dinero del mundo voy a poder devolverles todo lo que hicieron por mi hija. Y estoy orgullosa de mi barrio, de mis vecinos, de mi familia. Nosotros vemos el progreso que tiene ARA. Usamos, vamos a decir, 12 horas nosotros los lunes salimos de casa a las 8 de la mañana por ahora y llegamos otra vez a las 8 de la noche. Y ese día nosotros dedicamos absolutamente para ARA. Y la gente también nos ayuda porque nosotros tenemos que buscar la forma de llegar. Ese pasaje contabas que les cuesta 200 mil guaraníes. Y además el hecho de estar fuera de la casa todo el día lunes. Y entonces tenemos que hablar necesariamente de lo que va a significar el nuevo centro de Teletón ahí en Mingahuasú. Que, bueno, hay un cambio, pero bárbaro, Celia. Porque ya en vez de hablar de 200 mil guaraníes, tenemos que hablar de cuántos guaraníes. 5 mil guaraníes nos va a costar ida y vuelta al pasaje las dos juntas ya. Y ni hablemos de tiempo además, mucho menos tiempo. Mucho menos tiempo. Háganse ustedes una idea. Esta es una familia que con mucho esfuerzo y con la solidaridad de los vecinos logra juntar lo que necesita para el pasaje incluso. Hay días que no hay para el pasaje, pero aún así se mueven. Hay alguna hamburguesada, piseada, lo que sea, para juntar la platita para que ahora no le falte la posibilidad de llegar hasta el Cri de Teletón. Cuando esté el Cri de Mingahuasú van a ser solamente 5 mil guaraníes contra 200 mil, que es ahora. Y además, mucho menos tiempo. Le digo, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar. Yo creo que ninguna mamá va a decir, ah, algún día voy a necesitar de Teletón. Creo que durante todo mi embarazo nunca me pasó por la mente que mi hija sería usuaria de Teletón, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, hay que donar porque nunca sabes cuándo puedes necesitar. Y ese mil guaraníes que vos estás donando Teletón lo va a transformar en la rehabilitación de tantos niños que necesitan, como Ara, y tantos niños que no pueden llegar porque no tienen para el pasaje o cosas así. Imagínate tener un Cri de Mingahuasú va a ser una bendición para tantos niños que necesitan.